Hola a todos, en este episodio vamos a hacer lo que es el aislamiento exterior para todos los techos, así es que pues pongámonos a trabajar. Bien, pues estamos a la vuelta de la esquina para que nos empiece aquí el invierno, a pesar de que oficialmente todavía estamos en verano. Pero bueno, estamos empezando a instalar nuestras extensiones para lo que es el aislamiento exterior. Esta, aquí donde estoy, es un lugar, por decir, particular, porque es el único lugar donde tenemos techo que da con pared. Así es que les quiero enseñar aquí rápidamente el ensamble. Estas extensiones están ripped o ripeadas, no sé cómo les digan, a cuatro y un cuarto de pulgada, porque tenemos cuatro pulgadas de aislamiento. Y estamos usando aquí atrás lo que es un ledger board, que es muy similar a lo que se usa para los techos. De hecho, si vieron nuestro episodio sobre cómo construimos este techo, es prácticamente una extensión. Estamos usando ledger locks, estos tornillos que son para rimboards. Tots en particular miden cinco pulgadas, así es que tienen una buena penetración a lo que son los Tots. Y lo estamos poniendo en todos los Tots, estamos poniendo dos ports Tots. Bueno, una cosa, no sé si se pueden dar cuenta, aquí hay dos tipos de madera. Estos son dos ports y estos son LSLs, que son de ingeniería. Y la razón por eso es que en cada lugar que es importante, que se tiene que ver bonito, que tiene que funcionar perfecto, usamos los LSLs. Y para cosas que no son tan súper importantes, que se van a tapar, etc., usamos los dos ports. Y bueno, la razón por lo que hacemos eso es por costo, porque la madera de dos por seis, en este caso, es más barata. Así es que continuemos y mientras regresamos les enseño cómo va ensamblándose esto. Pues ahí viene el invierno, pero estamos disfrutando de este clima maravilloso y estamos aplicando Master Flame en todas las extensiones que estamos poniendo en el techo. Si no están familiarizados con los incendios forestales, los techos son una de las partes más críticas. Si pierdes el techo, prácticamente pierdes la casa. Si se preguntan por qué tenemos este pedacito tan ridículo de aislamiento, es más que nada porque este techo en particular no tiene nada abajo, así es que no estamos protegiendo nada en cuanto a calefacción o ese tipo de cosas. La razón por la que lo agregamos es porque estamos protegiendo la pared. No queremos que sea el aislamiento continuo todo alrededor del perímetro de la casa. Entonces esa es la razón. Cuando pongamos el panel encima, le vamos a echar aislamiento de spray y ya con eso nos vamos a proteger lo más que se puede. ¡Gracias! 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 Pues mi sueño era terminar los tres techos en este episodio para el aislamiento exterior, pero ya debería saber para estos momentos que eso no va a suceder. Entonces lo que pienso hacer es terminar este episodio aquí con este techo y de hecho en cierta forma nos sirve porque así si tienen alguna pregunta la pueden hacer y yo simplemente me encargo de mencionarlo cuando hagamos los otros techos. Bueno, lo primero es como podrán ver ya instalamos nuestra subfacia y la verdad se ve muy bonita. Eso lo aprendimos del chef de la bodeguita glamorosa y la única diferencia de la bodeguita glamorosa lo que hacemos aquí es que ponemos la madera de ingeniería, los LSLs, en el perímetro, en lo que importa y luego usamos los dos ports en medio, en donde no se ven. Entonces así logramos que se vea todo bonito y la verdad me gusta bastantito y así tenemos nuestro techo bastante grueso. Bien, ya con eso terminado, pues ya prácticamente el techo está terminado ya nada más se le pone la cinta así y ya con eso queda. Pero bueno, algo que sí hicimos allá arriba es que le pusimos big stretch que es este big stretch negro a todas las penetraciones donde están los clavos allá arriba y por segundo, algo que es importante mencionar es que cuando se instala la cinta ZIP en el techo se debe hacer en forma de teja, por decir, en pocas palabras el punto más bajo del techo se pone la cinta y así vas trabajando tu cinta hacia arriba para que así cuando el agua caiga sobre la cinta se escurra fácilmente. Bien, algo que había dejado para después en el video, digamos en el video de los tres techos era mencionar cómo ponemos nuestras extensiones al techo pero bueno, como lo voy a cortar vamos a agarrar aquí nuestra extensión de esta pared de esta puerta que tenemos aquí como ejemplo que realmente es la misma cosa la única diferencia es que está en el techo la otra como podrán ver aquí tenemos nuestros hoyos estos hoyos están a 8 pulgadas de distancia y para pegarlas al techo usamos dos tipos de clavos digo, perdón, de tornillos una de las razones por la que uso dos tipos de tornillos es porque me estoy abaratando un poquito porque los que realmente me gustan son estos de Simpson es más, déjenles enseño la caja estos son los de Simpson que me gustan pero son un poco más caros entonces imagínense cada 8 pulgadas por todo el techo terminan siendo cientos si no miles de tornillos entonces termina subiendo el costo y realmente no creo que 8 pulgadas en distancia sea necesario entonces por eso estoy poniendo uno, uno sí, uno no uno sí, uno no uno sí, uno no y entonces cuando va el no termino usando estos otros tornillos que son GRK y son rugged, structural también la única diferencia es que no son tan poderosos como los Simpson y de hecho estos hasta tienen otras características que son importantes estos tienen la capacidad de doblarse mientras estos no mientras los Simpson no déjenles enseño aquí rápidamente la caja ahí está la caja de los GRK y este es el tamaño como podrán ver ahí entonces como les mencioné la razón por la que los intercambio uno sí, uno no es porque los GRK son más baratos que los Simpson y como no creo que sea necesario tener cada 8 necesariamente por eso los ando intercambiando y yo creo que son más que suficientemente fuertes para poder hacer ese trabajo pero bueno eso es lo que les quería enseñar como les mencioné si tienen alguna pregunta asegúrense de ponerla en los comentarios porque todavía no hacemos los techos arriba así es que lo preguntan y me encargaré de mencionarlo cuando pongamos los techos así es que con eso pues ya terminamos este episodio ya llegó el invierno así es que vamos a trabajar adentro muchas gracias por vernos no olviden darnos nuestro like suscribirse a nuestro canal y nos vemos en el que sigue bye bye gracias por vernos gracias por vernos gracias por vernos